¡Hagámoslo! Jaime, tienes que ver lo que conseguí. ¿Qué? ¡El último videojuego en Internet! No puedo jugar ahora. Debo cuidar al pichón. ¡Cuidar al pichón! ¡Qué lástima! ¡Ah! Quien logre un récord mayor, recibirá una consola nueva. ¡Una consola! ¿Sabes? Solo necesito una hora. Creo que el pichón estará bien. ¿Por qué cierras tanto? ¿Y si alguien trata de robarse el pichón? Creo que mejor te quedas cuidándolo. ¡Tanto videojuego te tiene paranoico! Mi padre y Tom Po me dieron la misión de cuidarlo. ¿Ton...ton qué? ¿Viste mis zapatos? ¿Qué dices? ¿De qué tú hablas? ¿Qué cosa es que estás hablando, Jaime? ¡Vamos! 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 ¿Dónde estará Jaime? ¡Ay! ¡Y dejó al pobrecito encerrado! Por lo menos ahora tendrás aire fresco. ¡Ay! ¡Roberto tiene que revisar esta ventana! ¡Jajaja! Compadre, ¿para qué me hiciste venir? ¡Qué emoción tiene eso! Este juego es muy interesante. Estimula los procesos químicos del cerebro y el minimalismo de sus gráficos. Sí, 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 claro. Es más emocionante acudir al pichón. Además, un agente no debe abandonar una misión por... ¡Operadora! 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 ¡Operadora en línea! ¡Qué desea! ¡Comuníqueme con Colina Sombría! ¡Operadora! 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 ¿Operadora? ¿Zamán? ¿Qué haces en mi trono? ¡Contesta, Shaman! ¡Oh! ¡Supremo! ¡Desteñido! ¡Revisaba que todo estuviera en orden! ¿Sabes que en mi trono no debe haber ni una cajita? ¡Ya tengo el bicho! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Que ya tengo el bicho! ¡Prepara el conjuro! ¡Que parto para colinas sombrías! ¡No puede ser! ¡Mi plan se ha destruido! ¿Siamán? ¡Ay! ¡Perdón, señor! ¡Perdón! ¡Prepárenme el baño, Paco! ¡Con burbujas! ¡Burbujas! ¡Jaimito! ¡Ahora no puedo! ¡Estoy entretenidísimo! ¡Culpa, compadre! ¿Tú sabes que me emociono con los puzles? ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, no! ¿Qué buscas? ¡El pichón no está! Bueno, vamos a buscarlo. ¡Tú no entiendes! ¡Mi padre estará decepcionado de mí y Tom Poe me quitará la misión! ¡Deja ya de jugar el superagente! ¡Tienes el síndrome de los mundos invertidos! ¿Qué? ¡Chico, que estás trocando la realidad! XP, tú eres mi mejor amigo, ¿verdad? Bueno, eso creo. Tengo que contarte algo. Pero primero, jura que no hablarás aún bajo interrogatorio extremo. Oye, oye, ahora sí me estás preocupando. ¡Júralo! Está bien, está bien. En serio, lo juro. ¡Júralo! ¡Sorpresa! ¿Buscaban algo? No, no, no. ¿Nosotros estamos... ¿Buscamos roca de meteoritos? Ajá, eso mismo. Ah, ya veo. ¿Y necesitan mi ayuda? No, que va, que va. A veces las piedras son pesadísimas. Tú sabes, es una tarea de hombres. Bueno, entonces le daré esto a tu papá. ¡Robarte mi pichón! ¿Qué? ¡Lo encontré entre los arbustos! Pues, halcón irresponsable... ¡Lo dejó abandonado! Eh, ¿qué... ¿Qué ojos más bellos tiene Samantha? ¿Combinan con el paisaje? Ay, Jaime. Tú no sabes cómo tratar a una niña. ¡Me dan ese viso! ¡Ya! Ahora sí te creo. ¿Y eso qué cosa es? ¡Yo soy... ¡El malo! ¡Llévense al pichón! ¡Yo lo detengo! ¡Guay, niña! ¡No sabes con quién te metes! ¡Ni tú tampoco! ¡Sos feo! ¡Oh! ¡Gracias por el cumplido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué haces aquí? Un agente... ¡Nunca! ¡Abandona a un colega! ¡Malo! ¿Lo quieres? ¡Atrápalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Eh! ¿Qué hacen por aquí? Nada importante, papá. Hmm. Y veo que estás cuidando muy bien del pichón. ¡Ja, ja, ja! Te expliqué que esto es una misión ultra secreta. Pero si no fuera por ellos, el malo ahora tendría el pichón. Un agente siempre tiene un equipo de apoyo. Y somos un gran equipo, Gatico. ¿Por qué me llamas Gatico? ¿Acaso tengo cara de gato? ¿Una bola de estambre? ¿Qué situación más complicada? ¡Entiende! No puedes estar aquí mucho tiempo. Por eso, dependes de nuestro equipo. Sí, pero... todo equipo tiene un nombre. ¿Acaso lo tienen? No. ¡Entonces no son un equipo! Nosotros tenemos nueve años cada uno, ¿verdad? Pues seremos equipo 009. ¡Ah! ¡Eso tiene estilo! Sí, me gusta. ¿Y a mí? Muy importante, equipo. Deben evitar decir mentiras, pues serán pesa fácil para los pálidos. ¿Y eso quiénes son? Son los secuaces del malo. ¿Entonces no estás solo? Bueno, de momento están en nuestro mundo. El Luminum. Pero no me extraña que aparezcan en cualquier momento detrás de su jefe. Si aparecen, se las verán con nosotros. ¡Eso es, equipo! Tomares. ¿Se encuentra bien? ¡Ay, Roberto! ¡No me lo vas a creer! Prepárese, agente. Hoy comienza su entrenamiento. ¡Gaime! ¡Samantha! ¡Javier Pablo! ¿Qué? ¿Qué? ¡XP! ¡Ah! Bienvenidos al entrenamiento. Recojan sus instrumentos. Y recuerden trabajar en equipo. ¡No! ¡No abres la puerta!